Señor, te damos gracias porque nos prometiste que enviarías el Espíritu Santo que nos recordaría y nos enseñaría todas las cosas que nos daría la luz para entender cada una de tus palabras la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento la prudencia, el consejo la ciencia, la piedad y el temor de Dios para vivir con radicalidad cada una de las palabras que tú nos dijiste su misión sería enseñarnos en profundidad todas las cosas todas tus cosas y recordarnos todo enseñar y recordar y toda auténtica formación del corazón humano en la verdad del Evangelio toda auténtica formación de nuestra humanidad de nuestro Espíritu de nuestra alma, de nuestra mente requerirá estas dos acciones del Espíritu enseñar y recordar porque la memoria es fundamental para no olvidarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros el magnífico de nuestra madre nos revela la grandeza de hacer memoria de las grandezas de Dios nos revela que recordar es fundamental para tener una identidad fuerte y firme si no recordamos nos vamos olvidando de nuestro origen de las cosas importantes que debemos poner atención y si no nos dejamos formar si no somos arcía, suave, dócil y no nos dejamos enseñar nunca lograremos ser la plenitud de lo que estamos llamados a ser hoy pedimos por el poder de la Eucaristía que seamos dóciles para dejarnos enseñar y que siempre nuestra memoria nos dé centrada en nosotros mismos sino en lo que Dios ha hecho en nosotros